Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y hoy te traigo un video acerca de Instacart porque estaremos hablando acerca del rating, así que quédate a ver este video. Y antes de comenzar el video quería saludar a muchos de ustedes que me dejaron sus comentarios porque se los prometí y especialmente a Tains Delusion, quien fue la primera en dejar su comentario. También a Lisek Suárez, Paola Montiel, Eduardo Vizcaya, Oscar de Argentina, Francisca Cáceres, Schneider Montilla, Olga Tapia, Abigail Mejía, Douglas Torres, Marcelo Santiago, Josefina Covadonga, Robert Martínez, Millonarios Online, Erika MC, Cris Vila, Rafael Lise, Raulito Adán y Jafran José de Miami. Gracias a todos los que comentan, estoy muy agradecida y a los que no también, bueno, a comentar y dejar manito arriba si les ha gustado el video. Bueno, comenzamos de inmediato con esto de las calificaciones porque muchos de ustedes me dejan en los mensajes huyen, por algo injusto, me han descalificado 4 estrellas y enseguida me baja el porcentaje y esto afecta mi aceptación de los baches y eso está ocurriendo, amigos, y por eso yo traigo este video para cada uno de ustedes y especialmente porque a nosotros también nos ha pasado. Acá cuenta Erika MC, ella nos cuenta que le bajaron el rating en dos oportunidades, dos clientes le colocaron mala calificación, bueno, ni tanta, 4 estrellas y le ha bajado su rating, antes veía baches de 100 dólares en la zona donde está, 70, porque esto también depende de las zonas y luego fue bajando su visualización de los baches allí, luego veía de 40, de 30 y ahora no ve menos de 20. Qué triste que esto suceda y no nos gusta para nada que Instacart por uno o dos comentarios que deje el cliente nos baje demasiado la calificación y no es justo porque nosotros nos esmeramos día a día por hacer el mejor trabajo y a nosotros también nos ha sucedido porque a mi esposo le han bajado la calificación supuestamente porque no se comunica cuando yo soy testigo porque siempre andamos juntos, que él le envía mensajes al llegar a la tienda, le dice oye estoy aquí, si necesitas algo más déjamelo saber, también cada vez que tiene que cambiar algún producto está comunicando, se le envía fotos y al llegar también le dice aquí está, le toma la foto, se le envía allí también que quede en mensaje y bueno, no entendemos porque esta persona le provocó decir que no se había comunicado y de una vez le bajaron, si esa persona le colocó 4 estrellas, de una vez le bajó a 496 el porcentaje. Luego, más adelante, creo que el mismo día o al siguiente día, él escogió un supermercado en el cual le pedían un pescado en una bandeja, un pescado y siempre, porque también soy testigo, escogemos el mejor pescado la mejor carne, el mejor pollo y viene este cliente a decir que el pescado estaba malo ¿cómo va a ser eso? un supermercado no va a tener un pescado malo allí y nosotros también estamos pendientes de que esto no suceda porque a nosotros no nos gustaría que nos llevaran algo malo entonces fue mentira del cliente y enseguida ya llevaba un cliente de 4 estrellas y ahora dice que el pescado estaba malo y bajó a 4.80 la calificación exactamente como le pasó a Erika y por eso traigo su mensaje a colación en este video y un saludo para ella, también les voy a mostrar a continuación, ya luego que a él le han bajado estas dos personas, 4 estrellas le colocaron, bajó su calificación y ahora no está viendo los baches vamos a ver el video donde estamos comparando los dos teléfonos, tanto el de él como el mío para que ustedes vean que hay una diferencia ahora en la aparición de los baches aquí podemos ver dos cuentas, esta cuenta de mi esposo, ejemplo él le bajaron calificación por mala comunicación supuestamente y miren la mía que tengo todas las estrellas pues si salen bastantes y por acá tengo 14 disponibles cuando él no tiene ninguna aquí entonces podemos ver la diferencia bueno amigos ustedes pudieron ver allí la diferencia como ahora en el mismo lugar, en la misma zona teníamos la misma calificación y por dos personas que le han colocado 4 estrellas ahora a él no le aparecen baches o no le aparece ninguno hemos estado viendo en diferente tiempo y a veces aparecen pocos y otras veces no le aparece nada cuando a mí me aparece una lista mayor de baches entonces esto es lo que está pasando en cuanto a los ratings y ojalá Instacart escuchara y viera esta petición o este mensaje porque no es justo, también debieran defender nuestro punto de vista y no creerle nada más al cliente dejen ustedes acá abajo en sus comentarios qué piensan acerca de esto o si les ha sucedido lo mismo desde donde nos escriben también para que quede allí en constancia cómo está ocurriendo esto en cada una de las zonas acá en los Estados Unidos con respecto al Instacart ¡Gracias!